Fíjense en otro ejemplo. Les quiero mostrar. Esto tiene que ver, fue una pregunta que me hizo Daniela. Una propiedad, esta categoría es un subconjunto de los medios de sus superclases, de los edificios y de los sitios. ¿Ya? Monísticamente la puedo ver así. Esta es la generalización, edificios y sitios. La pregunta, ¿puedo dar vuelta a esto? ¿Puedo dar vuelta a esta? Para que esta sea la generalización y la otra la especialización es? ¿Qué todo hay? ¿Por qué? A ver, cuando yo hago una especialización, estoy especializando bajo un concepto, ¿se acuerdan? Siga técnico, ingeniero o secretario. Es un concepto de la profesión. Después, si era empleado, salariado o por hora, estaba especializando en base a un tipo de contrato. ¿Ok? Aquí, en base a qué estoy especializando, en base al tipo de propiedad. ¿Ok? Por lo tanto, esto cumple con la definición de categoría, pero potencialmente lo podría haber modelado de esa manera. Si yo no encuentro este pedazo, un cuenta correntista se puede especializar en compañía y en persona, ¿cuál sería el concepto de la especialización? ¿Hay concepto de la especialización? No. Un cuenta correntista podría especializarse en cuenta correntista hombre y en cuenta correntista mujer. ¿Cuál es el concepto de especialización? Sexo. ¿Un cuenta correntista se puede especializar en compañía y en persona? No, son conceptos distintos. Entonces, esta cosa no se puede dar vuelta. ¿Por qué le quiero decir eso? Porque de repente hay que modelar y necesariamente no usar categoría. Ya viese, hay que modelar y lo podría hacer con categoría o lo podría hacer al revés.